de la actividad Aspencita, ¿cómo se llama esta canción? Esta canción se llama En mi país ¿Y cómo se dice en inglés? In my country Muy bien, ¿cómo se llama el cantante de esta canción? Guillermo Anderson Muy bien, se llama Guillermo Anderson ¿De dónde es Guillermo Anderson? Guillermo Anderson nació en Honduras ¿En qué parte de Honduras? No sé el parte Muy bien, ¿en qué parte de Honduras nació Guillermo? Pienso que es en la ceiba atlantida de Honduras Correcto, muy bien, en la costa norte Saúlito, ¿cuál es el tema principal de esta canción? Se trata de su vida en su país Muy bien ¿Cómo es su vida en su país, Josecito? Su vida, estoy hablando de la vida de Guillermo Anderson La vida de Guillermo Anderson en su país es una vida bonita y es el tema de la canción Muy bien Alison, Tomás, ¿le gustó escuchar esta canción de Guillermo Anderson? Sí, me gustó escuchar la canción mucho porque es muy tranquilo y bonito y yo sé que Guillermo Anderson tiene mucho amor por su país ¿Cómo se llama el país de Guillermo Anderson? Es Honduras ¿Y cómo perfila su país en estas imágenes? Él perfila su país muy bonita y tiene imágenes muy tranquilas y representa la beliza de su país Muy bien, ¿cuál es su opinión personal? Pienso que esta canción es muy bonita ¿Bonita? Bonita y es diferente de las otras canciones que escuchamos en esta clase y me gusta mucho Muy bien Y finalmente, Anita Willis, ¿cuál es su opinión? Yo pienso que esta canción es muy bonita porque representa el amor que él tiene por su país Muy bien Al contacto y la percepción con todos ustedes Aquí en nuestra última conversación de este día, contacto Final de la actividad ¡Suscríbete al canal!